Uno de los que lideró el proceso para que los deportistas de atletismo por Tuloa participaran en el festival departamental es el entrenador Luis Arevalo, quien entregó el balance final de esta competencia regional. Es un festival que clausura, hablemos así, el trabajo que viene proyectado del macrociclo, estábamos sobre el tiempo del punto es darle la forma a los atletas de un trabajo que se desarrolló y por tal motivo satisfactorio que Tuloa pueda obtener cuatro medallas de oro tres de plata y tres de bronce para un total de días, quiere decir que los que participaron en esta categoría en este festival de resistencia, velocidad, saltos, hayan logrado esto, nos preparamos para un nuevo año y esperemos que en el año 2019 todo se dé mucho mejor para Tuloa y entonces estoy muy contento y lleno de muchas esperanzas para el atletismo tulueño. ¿Cuántos deportistas participaron? Estuvimos con 11 atletas, se obtuvieron 10 medallas, quiere decir que el balance es muy buenísimo, buenísimo y agradecerle la parte del INDER lo que ha tenido la confianza en nosotros. La participación en el festival departamental de atletismo en la ciudad de Puga le permitió a los deportistas tulueños evaluar su proceso deportivo en esta disciplina.